Dios bendiga en esa noche, Dios bendiga más, bendecimos a Dios, porque Él nos permite poder estar aquí en esta noche, para bendecir, exaltar su nombre. Damos gracias al Señor porque nos permitimos poder estar aquí para bendecir y seguir exaltando el nombre del Señor. Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno en esta noche? Aleluya, aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Bendito eres Dios, aleluya. Tú eres poderoso y eres soberano, aleluya. Santo de Dios, bendigo la vida de cada líder de esta congregación. La vida de los pastores, Carlos Vázquez y Mayra Manolejo de Vázquez, mente de Dios. Bendigo cada madre que está en esta noche ya, aquí, gloria a Jesús. Yo sé que va a haber gloria en esta noche, porque miren, andaba para la iglesia esta mañana, la pastora me prendió bien, todo nítido. Salimos a comer por ahí, todo nítido. Y cuando prendí la pastora para venir para acá, la pastora no quisiera. Y yo, bueno, vamos en un motoconche y dejarla ahí parada, que ya se sale de aquí ahorita, vaya a trabajar. Vamos a orar a Dios. Me gusta orar a Dios antes de predicar. Yo no quiero que usted escuche la voz, porque usted sabe que a veces, con estos calores y todas estas cosas, una vez está medio... Ufónico, pero me gusta orar a Dios. Y Dios está en este lugar. Dios está aquí. Dios está aquí. Déjame que se lo estoy haciendo en serio. Dios está en este lugar. Aleluya. Santo es el Señor. Mi alma adora, Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Si me ayudan, nos escuchan. Aleluya. ¿Cuántos lo llamaron tierra seca, Gloria a Dios? Pero usted sabe que usted va a bendecir, ¿verdad? Usted está como muy serio, no sé qué le pasa. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Me llamaron tierra seca, sí. Aleluya. Y me dijeron, tú no vas a producir. Y con mi alma quebrantada, al altar me dirí, no sé oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la mano de arroz en el altar reverdeció, tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo me destruyó, reverdecerás, reverdecerás. Díganlo, díganlo. Me llamaron tierra seca, sí. Y mi cielo, tú no vas a producir. Y con mi alma quebrantada, al altar me dirí, no sé oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la mano de arroz en el altar reverdeció, tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo me destruyó, reverdecerás, reverdecerás. Aleluya. Yo no sé si tú vos crees, alabanza. Como dentro de lo más no me verás, si tú reverdecerás. A mi amor, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo me destruyó, reverdecerás, reverdecerás. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás, si algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás, si algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás, si algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás, si algo Dios hará. Como la mano de arroz en el altar reverdeció. Tu reverdecerás, reverdecerás. Tu matrimonio, reverdecerás. Tu ministerio, reverdecerás. Lo que estaba seco, reverdecerás. Y lo que estaba muerto, resucitarás. Tu matrimonio, reverdecerás. Tu ministerio, reverdecerás. Tu matrimonio, 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 reverdecerás. reverdecerá reverdecerá Aleluya yo sé que alabanza gloria a Jesús santo es el Señor yo sé que a muchos de ustedes le dijeron que eran tierra seca le dijeron que eran tierra seca y que no iban a reverdecer que todo lo que estaban viviendo gloria al Señor se iban a quedar ahí y yo se lo digo a usted porque a mi muchas veces también me lo dijeron a mi también muchas veces me dijeron que yo era tierra seca y que mis hijos, mi matrimonio mi ministerio todo se iba a quedar donde estaba pero yo he creído en una palabra que Dios estableció sobre mi vida y es que aunque otros me vean muerta yo voy a resucitar en medio del proceso y que cuando nadie crea en ti tú tienes que aprender a creer en ti misma a creer en la palabra que Dios estableció a creer que lo que Dios dijo de ti se va a cumplir gloria a Jesús y que cada palabra establecida sobre tu casa y sobre tu vida sobre tu finanza sobre el ministerio Dios la va a ejecutar no es fácil como decía el pastor Carlos creer no es fácil confiar no es fácil avanzar cuando tú estás mirando que todo está difícil pero vale la pena aleluya hacerlo porque Dios es bueno vamos a cantar otra oración tú eres mi respirar eres mi respirar Dios tu presencia vive en mí oye Dios eres mi pasión eres mi pasión eres mi pasión Dios tus palabras Dios tu presencia vive en mí y yo te anhelo Señor y esto perdida perdida sin ti eres mi respirar eres mi respirar Dios tu presencia Dios tu presencia ay vive en mí tú eres mi pasión tú eres mi pasión tú eres mi pasión Dios, tus palabras incluyen en mí Dios, diáselo Señor y estoy perdido sin ti y estoy, oh aleluya diáselo Señor y estoy, oh aleluya perdida sin ti perdida sin ti perdida, estoy perdida estoy perdida sin ti aleluya yo no sé si muchas veces cuando tú estás viviendo si me siento, tú se sientes sin orientación como que estás perdida aleluya, gloria al Señor aleluya y estoy, estoy perdida sin ti estoy perdida, estoy, estoy perdida aleluya gracias Señor te anulamos porque tú eres bueno gracias Señor gloria a Jesús Dios te bendiga en esa noche otra vez déjeme testificarle algo antes de comenzar hace como dos noches estábamos en el silicio que estaba cortada en la cama la sierra estaba en el silicio en la sala de mi casa ya que Dios me ha enviado esta guerrera estas guerreras para ayudar a pelear en tu edad y yo llegué cansada de trabajar y me acosté en la cama y a descansar pero siento como a las dos y pico de la mañana yo me estoy soñando que yo estaba en este lugar predicando o sea es una actividad de Mayra y el cambio no exactamente y la sierra que estaba cantando ahorita aquí la presidenta de la novela yo me conté el sueño a mi hermana cuando me levanté y le digo me sueño que estoy en una actividad de Carlos y me desperté porque me desperté cantando esta canción establece tu orden y ella la iba a cantar y yo me le acercaba en el sueño y le decía por favor en una mesa sí y me le paraba y le decía por favor no la cantes que yo quiero cantarla y ella me decía es que ya la ensayé y yo le decía por favor dame la oportunidad yo quiero cantar esta adoración porque hay algo que Dios tiene que establecer me despierto del sueño me voy al silicio junto con mi hermana y le digo oye estaba soñando esto 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 y esto y me tiré a orar y nos metimos a orar Dios descendió nos visitó un ángel terriblemente esta madrugada y mientras estoy ahí sentándola veo que ella pasa a adorar y veo que ella va a cantar esta adoración le digo la sierra sierra el sueño que me hice se está haciendo realidad cuando llegué a la primera adoración que busqué para yo cantar él establece tu orden o sea que Dios está en el asunto en esta noche y Dios no revela debate le decía mi amiga esa joven tiene un liderazgo poderoso Dios va a hacer cosas grandes con ella Dios la va a llevar lejos porque Dios sabe lo que y créanme que no me acoté con hambre ni me acoté pensando en este culto aleluya vamos a nuestra vida en el libro de Éxodo que fue lo que Dios me dio preguntaba Dios a pesar de tantos días que tenía sabiéndote que iba a predicar aquí todavía Dios no me había hablado ni me había dado el mensaje todavía esta mañana tenía una batalla con el mensaje pero créanme si acabo le dio un chico me la vení el pastor mi pastor porque el hermano es suyo y el mío ahora también hay un rebu aquí que se llama aleluya le decía al Señor de esta madrugada cuando me levanté a las 2 y 55 a hablar Señor que tú quieres que hable y le dijo habla el libro de Éxodo capítulos me hablaba de Jocabé yo decía vaya madre pero vamos a orar lo que había puesto en nuestras personas Éxodo capítulo 2 vamos a estar predicando el círculo 1 en adelante cuando lo tengan me dicen amén la palabra de Dios se le va a la comunión del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén un varón de la familia de Levín fue y tomó por mujer a una hija de Levín la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que el hermoso lo tuvo escondido tres meses pero no pudo aportarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto de brea y la colocó en ella al niño y lo puso en un carizal a la orilla del río una hermana suya se puso y se puso lo lejos para ver lo que aconteciera y la hija del Padre descendió a lavarse al río y paseándose sus ocellas por la libera del río vio ella la arquilla al carizal y envió a una criada suya que la tomase y cuando la vio vio al niño y ve aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los herreos es este entonces su hermana dijo a la hija del faraón iré a llamarte una ludriza de las hebreas que te críe este niño y la hija del faraón respondió de entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija del faraón lléve ese niño y críamelo yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija del faraón la cual lo prohibió y le puso por nombre hoy se diciendo porque en las aguas te saqué amén padre en esta noche tenemos gracias gracias por esta palabra leída Dios eterno gracias señor porque ellas son benditas padre en esta tarde pedimos que tú hables conforme al corazón de cada persona que esté en este lugar señor ministra nuestras vidas primeramente y luego la vida de cada uno de los que está aquí señor el único poder que tiene autoridad para moverse en esta noche en ese lugar es el poder de tu espíritu santo obra y mientras que tu palabra sea hablada si alguien vino enfermo reciba sanidad si alguien vino cansado reciba fortaleza si alguien vino atado sea libre en el nombre en el nombre de Jesús amén amén se puede sentar con lo suficiente sobre su adoración porque aquí no está permitido adorar créanme créanme que no voy a hacer manga larga que no soy manga larga sólo hago lo que Dios me ama en esa noche vamos a estar administrando unos minutos ahora el tema una decisión una persecución y un propósito yo quiero que usted tome su mano lo que está así claro que diga una decisión una persecución y un propósito vuelve y dígaselo que discreanme dígaselo con autoridad una decisión una persecución y un propósito cuando estamos hablando de este versículo de la Biblia creímos en el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 1 nos habla que de visto como una mujer alabanza que un fron de la familia de Nebí fue y tomó por mujer una hija de Nebí y esa concibió a un hijo perdón y viéndole que era hermoso lo tuvo esta mujer todos sabemos cómo se llama la madre de Moisés la madre de Moisés se llama Góngabe este nombre significa gloria al Señor Dios es gloria aleluya gloria a Jesús pero cuando estamos hablando de la palabra propósito estamos hablando de lo que está relacionado con la necesidad del ser humano de encontrar un significado y una finalidad a su propia existencia de esta forma se reflexiona sobre el sentido que tiene la vida para una persona y la cual puede ser su objetivo cuando hablamos de la palabra persecución en el significado víctico se refiere a la plática empleada contra quienes aleluya contra quienes piensan diferente cuando estamos hablando de la palabra decisión estamos hablando de algo de un objetivo que queremos lograr que queremos adquirir yo le decía al Señor porque este mensaje le decía a la sierra tengo una batalla con el tema porque viene el afiche que decía una como ella gloria a Jesús y Dios me está hablando una decisión una persecución y un propósito gloria al Señor Dios sabe a quien vino a hablarle en esta noche gloria a Jesús bendito sea el nombre del Señor y si usted y yo nos vamos a la Biblia esta historia es muy conocida por muchas de nosotros la historia de Moisés todos sabemos aleluya en el tiempo que nació Moisés dice que cuando aleluya aquel paraón después que murió José había sido nombrado en aquella tierra este hombre había dado una orden a las panteras aleluya para que no permitiera que las hebreas se multiplicaran o sea el diablo desde la fundación de los tiempos no quiere que la mujer se reproduzca porque el diablo sabe que la mujer para el propósito la mujer no le pare hijo al diablo la mujer para el propósito y dice la palabra del Señor que cuando Jocabé se había embarazada ella trató de ocultar el embarazo pero cuando ya no pudo ocultar el embarazo dice que dio a luz por causa de aquella persecución que se había aleluya formado en contra de los niños alabanza que estaba por nacer en este tiempo dice que ella cogió una canastilla preparó esta canastilla la preparó con asfalto con brea aleluya y las dijo al río pero en esta tarde yo vengo a hablarle a una madre a un hombre a una mujer de guerra que está aquí en esta tarde que por causa de una decisión tiene persecución pero lo que tú no has entendido es que esa persecución es porque hay un propósito que está pronto y hacérselo todo en tu vida el diablo odia los propósitos se lo digo yo cuando el enemigo sabe que hay un propósito de parte de Dios en tu vida va a buscar todas las formas para desanimarte cuando el enemigo sabe que tú vas por lo que Dios dijo que tú eres él va a lamentar una persecución en tu contra él va a tratar de impedir va a levantar el esposo va a levantar la congregación va a levantar a cualquiera que tenga que levantar para que te detenga pero Dios vino a decirte en esta tarde alabanza el propósito de Dios en ti no depende de la persecución el depósito de Dios el propósito de Dios en tu vida depende de la decisión que tú tomes cuando hablamos de mujeres estamos hablando del ser más hermoso que Dios perdónenme los hombres que están aquí ustedes también son hermosos pero imagínense que Dios tuvo tanta delicadeza para hacerlo a nosotros que durmió el hombre para poderlo sacar de su costilla o sea que lo hizo con tanta figura con tanta fragilidad aleluya tal y como somos frágiles sensibles humildes amamos aleluya somos mujeres somos madres somos hijas somos esposas somos compañeras son paños de lágrimas tenemos muchísimas cualidades pero el diseño de Dios no era que la mujer fallara ni que la mujer hiciera fallar al hombre el diseño de Dios en la vida de cada ser humano es perfecto pero ustedes sabemos que el hombre en la verdad tiene un libro en el río y hace conforme a lo que su voluntad entiende que está perfecto aun entendiendo que la voluntad de Dios en la vida de nosotros es otra gloria al Señor pero bendito sea el nombre del Señor dígale otra vez una decisión una persecución y un propósito gloria a Jesús y dice la palabra y sigue estableciendo la palabra del Señor que Dios alabanza aleluya había un propósito en la vida de Moisés porque porque aun su madre lo metió en esta canadilla no lo dejó a su suerte envió a su hermana pero es que había un propósito aunque ella lo sacó de su vida en el propósito de Dios estaba que ella era quien lo iba a criar ella era quien lo iba a amamantar ella era quien lo iba a hacer aleluya a dirigir gloria al Señor que madre su hijo le pide algo y no se lo concede cuántos sacrificios no hace la madre por sus hijos como lo hizo Ocabé cuántas mujeres sus hijos aún son rebeldes como le decía a alguien por mamá lo que son son nuestros hijos fueron creados desde nuestro vientre fueron establecidos por Dios ahí que ellos dañen el diseño ok pero nosotros no lo podemos rendir Ocabé no se rindió Ocabé no tiró a Moisés a su suerte que el río se lo tragara Ocabé le dijo a su hija vigínalo vigínalo todo el camino hasta que llegue a un lugar seguro así mi mito Dios te vino a decir en esta tarde el propósito de Dios por más perseguido que es en ti Dios te va a llevar a un muerto seguro no importa los gigantes que te estén haciendo la guerra Dios está contigo para librarte y darte la victoria Dios no se equivoca en las decisiones que toma Dios no se equivoca y a veces las decisiones que tenemos que tomar como mujeres y hombres de Dios son fuentes pero si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? si Dios va delante de nosotros ¿quién contra nosotros? no es fácil formar a un líder no es fácil guiar una grecia no es fácil levantarse cuando usted siente que todo está perdido que usted no tiene fuerzas que no hay nadie ahí para darte una palabra de levantamiento y decirte avanza hay decisiones que usted tiene que tomarla como hombre y mujer de Dios ponerse en pie de guerra aunque se sienta derribado pero no puede dejarse destruir aunque usted se sienta que no tiene fuerza tiene que tomar ánimo y recobrarlo a veces yo he tenido momentos que he querido desmayar y me tiro al piso ya lo saben y le digo señores no es con mi fuerza es con la tuya eres tú que me va a levantar la palabra que tú estableciste yo no la he visto cumplida todavía pero usted tiene que tomar una decisión pero esa decisión va a traer un levantamiento nada es fácil lo que fácil se consigue fácil será yo soy de las que digo siempre que cuando usted lo que no le cuesta es sacrificio usted no lo valora porque cuando usted tiene un perfume caro ¿verdad Carlos? tú lo guardas y te compras una colonita de la mala de esa de 3 y medio de donde los chinos y te la va a un tanto en el diario cuando te baña vamos a poner una victoria así que de la de 7 y medio para no ponerla tan baratita porque tú sabes que si te metiste un Elizabeth Allen o un Carolina a los 12 te costó un billetico ¿verdad? pero tú no lo quieres gastar te costó tu dinero te costó entonces lo que cuesta se valora lo que no te cuesta sacrificio tú no le das ningún valor o sea que el propósito que no te cuesta guerra no es propósito en tu vida la victoria que no te cuesta batalla no es victoria porque tú lo lograste sin ningún sacrificio cuando tú vas a ganar una victoria tú tienes que pelear un pleito antes tú tienes que enfrentar los gigantes tú tienes que enfrentar el desánimo la depresión los malos comentarios las malas lenguas que vienen a levantarse en tu contra pero por encima de eso tú dices yo tomé una decisión y el propósito de Dios se va a cumplir en mí aunque el diablo diga lo contrario hay gente que consigue las cosas tan fáciles que no le cuentan nada pero hay otros que para tener algo en Dios tienen que el guayeta yuca y va a hacer rodeo con el guayo y eso duele yo no sé si alguna vez hubiera usted y llegó a guayar en un guayo de esos que hasta rodeo cuando uno vaya a los cocos en la llano ya se licua pero antes era guayado y había que guayarlo y guayarlo porque yo era cuando una muchacha me recuerdo no es que soy tan vieja pero me acuerdo ¿verdad? entonces todo lo que cuesta mi sacrificio todo lo que cuesta batalla es porque tiene una victoria de parte del Señor Dios no llama a hombres y mujeres a estar sentados en sillas y a estar ocupando espacio Dios llama a hombres y mujeres con propósito para establecer su señorío en esta tierra para hacerse embajadores gobernadores y tomar posesión de lo que Dios le ha entregado por heredar gloria al Señor pero a veces nosotros nos volvemos cobardes cuando viene la batalla queremos tirar la toalla y correr queremos abandonar cuando vemos todo contrario de lo que Dios nos ha dicho es como Dios me decía el otro día en la madrugada es que hay que traer el arca es que hay que traer la presencia es que hay que pelear el pleito es que hay que vencer los gigantes es que hay que levantarse con las armaduras de Cristo para poder pelear el pleito una persecución que tú estés viviendo sin armadura tú no la vas a ganar un proceso que tú estés viviendo sin el respaldo del cielo tú no lo vas a ganar a veces hay que decidirse apartarse de cosas por amor a Cristo a veces hay que tomar decisiones de apartarse de personas que son dañinas en nuestro alrededor para poder llevar a cabo el propósito de Dios a veces nosotros aconsejamos nuestros hijos y le decimos no te vayas por ahí que te va a llevar los dientes pero ellos entienden que ya nosotros vivimos y que no los queremos dejar vivir y por eso le estamos impidiendo pero no el buen padre corrige sus hijos el buen padre advierte como lo hace Jesús con nosotros el señor no nos deja que nos vayemos por el camino torcido muchas veces Dios nos advierte Dios nos revela Dios trata Dios te dice no lo hagas así porque te va a ir mal pero nosotros por cacones cuando nos llevamos no lo dejo entonces venimos a llorar en el señor ay padre aquí estoy pero el señor te dijo que no lo hiciera así y tú tomaste tu decisión y hiciste como quisiste y seguimos hablando de la historia de Moisés y dice la palabra del señor que esta joven entró este niño en esta canasta pero su hermano lo guió todo el río y dice la palabra del señor que la hija del faraón estaba bañándose había llegado a lavarse a la orilla del río justamente que usted entiende que fue casualidad o fue propósito ¿cómo? fue casualidad o propósito propósito y dice que esta cuando vio al niño inmediatamente lo tomó y cuando vio que el niño lloraba dice una de sus doncellas aleluya yo voy a buscar una de nodriza para que te lo amamante ¿qué usted entiende? fueron y buscar una de la madre del niño ¿qué fue casualidad o propósito? no así mismo hay situaciones en nuestra vida que Dios la permite para Dios poder llevarnos a nuestro destino profético hay momentos que Dios permite que todo lo que tú estás de tu alrededor tal vez porque tú te sientes muy cómodo ahí y tú sientes que ese es el lugar porque estás cómodo y Dios anda una revolución y muchas veces comenzamos pastor a reprender al diablo el señor reprenda se levantó y no es el enemigo Dios está permitiendo que ese círculo se mueva para poder moverte y hacerte entender aleluya que el propósito de Dios está cercano a tu vida y que en la posición que está en el lugar que está en la condición que está no en la condición que Dios quiere para poder llevarte al propósito de él Dios necesita quebrantar tu espíritu quebrantar tu alma quebrantar tu mente cambiarte de posición transicionarte para poderte llevar al propósito eterno no es en tu comodidad es en la voluntad del eterno no es a tu manera es en la manera del eterno no es como tú quieras es como el eterno quiera que se haga es necesario que Dios no mueva porque si Dios no mueve nosotros no podemos alcanzar la victoria en Cristo Jesús a veces creemos que las cosas fáciles y que todo lo que acontece en nuestra vida es porque sí no es porque sí es porque hay un propósito de parte de Dios en nuestras vidas es porque Dios quiere demostrarnos que no es con nuestra capacidad humana que es con la capacidad de Él tal vez la majocabea aleluya tal vez ya no entendía el propósito de lo que estaba haciendo pero en el plan eterno de Dios estaba que Dios iba a llevar a Moisés aquel lugar para un propósito para un propósito que había en aquella tierra gloria al Señor de usted y de mí desde antes de usted yo nacer ya se había escrito ya sabían lo que iba a acontecer para este tiempo en la vida de nosotros por eso es el levantamiento por eso es la persecución por eso son los obstáculos porque el enemigo no quiere que tú llegues al plan perfecto de Dios Él quiere que te rinda Él quiere que te devuelva Él quiere que entienda que está derrotado que no tiene fuerza que está sin salida que no tiene ayuda que no tiene a nadie pero se equivocó porque la palabra establece que el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le tiene y no se pierde aleluya yo me identifico mucho con esa historia de Moisés porque tal vez a mí no me hicieron lo que a Moisés que lo metieron en una caratica y lo envolvieron y lo acotejaron a mí me dejaron en el hospital y el diablo por muchos años muchos años planeó mi muerte y desde que yo estaba en el vientre me enteré hace unos días cuando conversaba con mi madre que me parió cuando la conocí ya habían pasado 44 años que ella me abandonó y cuando empezó la pandemia Dios me dio el privilegio de encontrarla y conocerla pero en aquel tiempo de aquella trayectoria que no la conocía muchas veces el diablo me decía que yo era un gusano que yo era una basura que yo no valía nada que me quitara la vida que me quitara del medio porque yo no merecía vivir pero ¿sabes qué? el enemigo sabía que había un propósito conmigo y él trató a la danza de detener ese propósito porque me cuenta mi madre que aún desde el vientre calmo mi abuelo que era un brujo uno de los brujos más grandes de San Juan de cerca le decía eso que tú tienes en el vientre va a morir eso que tú tienes en el vientre yo lo tengo que matar eso que tú tienes en el vientre no puede nacer y por amor a mí para que yo viviera ella tuvo que regalarme ella tuvo que cederme cambió el propósito de ella no era ese pero los planes de Dios estaban aunque me dolió aunque me causó dolor aunque cambió mi historia cambió mi trayectoria de vida pero era necesario el dolor para que hoy yo pudiera hablar de que una decisión una persecución trae un propósito de parte de Dios no es fácil vivir 44 años de tu vida enterándote a los 9 años siendo una bebecita tirarte a la calle a los 13 años a vivir tu propia vida a ser tú a ser abusada ser rechazada ser menopreciada no es fácil con 13 añitos 15 añitos y yo tenía un hijo un niño atendiendo a otro niño sin sabiduría sin entendimiento sin madurez pero el enemigo pensó que esto lo iba a usar para destruirme pero esto fue lo que me llevó a mi destino profético porque a la edad de los 18 años llegué aquí a Puerto Plata y vine a trabajar en un negocio de mi vida a prostituirme y Dios alabanza haciéndome el llamado y diciéndome que quería cambiar mi vida pero yo con mis ojos cerrados llena de odio de dolor de resentimiento por lo que me habían hecho en el pasado llena de amaldura sin amor sin amor ni para mi propio porque no quería ni a mi hijo porque entendía gloria a Dios que lo que me habían hecho a mí era demasiado pero quién era yo para no merecerlo si Jesús envió a su único hijo a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí sin ser pecador sin tener ninguna mancha ningún pecado para que hoy tú y yo pudiéramos estar aquí y tal vez yo no tuve el privilegio como Moisés pero si recuerdo que una madrugada a las doce y pico de la noche yo salí a tirarme del puente seco de aquí esa noche yo no había tomado ni una sola gota de alcohol yo no sé por qué Dios me metí aquí porque no iba a hablar de esto y mientras iba caminando toda la calle todas las amigas que tenía por dinero cuando me tenía dinero me la llevaba de tienda de fiesta de bebedera de bonches pero cuando llegó la soga apretada de la mano de Dios todos se fueron y recuerdo que aquella madrugada vivía detrás de la fortaleza y venía caminando llorando en todas las calles escuchando la voz del enemigo que me decía dónde están tus hijos dónde están los hombres que dicen que te amaban dónde están las amistades que decían que estaban contigo en la buena y en la nana y mis lágrimas bajaban sobre mi rostro y decía tú eres una basura tú no sirves de ti no se va a sacar nada tú no vas a llegar a ningún lado sal de este mundo que tú no vas a hacer nada aquí y recuerdo que cuando llegué a tu ente seco y me paré allí a mirar hacia abajo y cerré mis ojos para ni mirar lo que iba a hacer escuché esa voz tan tierna la primera vez que oí la voz de mi amado que me dijo al oído no lo hagas que yo sí te amo gloria al Señor y yo busqué y miré y allí no había nadie que me estuviera hablando y por mí me paré y dije estoy loca gloria a Jesús y escuchaba esa voz que me susurraba yo sí te amo y salí a caminar llegué donde está el banco de mí ahí me senté en un muro y me quedé dormida hasta las siete de la mañana la mujer que estaba barriendo me topó me dijo ¿qué haces aquí? le dije me quedé dormida me fui a mi casa al otro día aleluya gloria al Señor me invitaron a un culto y dije no tengo tiempo escúchame todavía Dios me dice eso y yo decía que no tenía tiempo para Dios pero como Dios estaba llamando mi atención porque había un propósito en mi vida el diablo se levantó para tratar de detener que el propósito de Dios se cumpliera quería verme muerta aleluya pero Dios agarró esto y mandó una buquera a mi casa y me dijo oye yo ando buscando a Betania Peña aleluya le dije soy yo me dijo dice Dios que si no que arrepientes te va a permitir que te peguen el sida porque él tiene un propósito contigo al otro día hicieron un culto en un hogar y me invitaron me acuerdo como ahora que fue Bolívar Ose que me invitó y cuando llegué a aquel hogar llena de cuantas cosas había en mi corazón ellos empezaron a cantar en un círculo doctora Mayra y yo empecé a sentir algo extraño que estaba tocando mi vida y sin nadie hacerme el llamado lo que yo sentí ahí yo nunca lo sentí con mi vida y yo sentía que yo era amada en aquel lugar y yo levanté mi mano y dije yo quiero ese Cristo que ustedes tienen yo quiero ese Dios que ustedes les sirven y hace 15 años de esto gloria a Dios y me dieron 3 meses y van 15 años aquí de pie peleando la buena batalla pero entendiendo el propósito de Dios Dios me quitó la bebida Dios me quitó la droga Dios me sacó de la prostitución Dios cambió mi entorno Dios me entregó a mi mamá Dios me entregó a mi papá me entregó a mis hermanos me entregó a mi familia la familia que yo creía por perdida Dios la puso donde yo pudiera encontrarla para que yo entendiera que el propósito de Dios se cumple aunque pasen los años aunque pasen el tiempo cuando Dios marca a alguien no importa lo que se levante Dios establece su orden Dios tenía un propósito con Moisés y el propósito de Dios con Moisés era salvar al pueblo de Israel pero que hubo primero levantamientos la mamá de Moisés tuvo que tomar una decisión soltarlo para que no lo mataran para que no lo lincharan pero ella entendía gloria a Dios y ella dio órdenes para que lo vigilaran gloria a Jesús así Dios te está cuidando a ti no importa lo que esté levantado en tu casa no importa que tu hijo se levante no importa que se levante el esposo no importa que se levanten los vecinos tienen que tomar una decisión de seguir avanzando aunque hay una persecución para que tú puedas llegar a la meta para que tú puedas tener la voluntad de Dios en tu vida ¿usted cree que fue fácil para Ana verse perseguida por Benino murmurada riéndose burlándose pero ella creía que había un Dios que podía cumplir el propósito que ella quería por eso Ana se fue al altar hay momentos que la decisión que tenemos que tomar es volver al altar es volver a la presencia es retomar de donde hemos caído porque a veces nos creemos tan sabios en nuestras propias opiniones que creemos que no necesitamos que con dos lenguas tres danzas que brincamos para arriba ya no lo sabemos todos hay un momento que en el altar se recobra lo que se ha perdido hay un momento que en el altar se vuelve la esencia del Padre hay un momento que el altar te trae reconciliación con el Eterno se lleva a lo que tú ya has abierto puertas en el altar se cierra alabanza porque a veces abrimos puertas y no nos damos cuenta y yo se lo digo porque yo sé que es así todavía hay gente que me dice pastor ¿y cómo tú pudiste perdonar eso? y yo le digo ¿y quién soy yo para no perdonar si Jesús me perdonó a mí? a veces juzgamos a mujeres que andan ahí en la calle prostituyéndose y no sabemos el por qué yo hablaba con la magistrada Luisa Marmolecos hace dos días allá en el trabajo y yo le decía hay gente que juzga y no sabe en qué situación está viviendo esa persona váyase al fondo que la mayoría de esas personas vienen con problemas de familia vienen con males genéticos alabanza están faltas de un abrazo están faltas de un te amo están faltas de una palabra que la levante solamente están ahí de dar el paso pero la gente la rechaza la gente la menosprecia porque yo viví el rechazo yo viví el menosprecio aleluya y yo entiendo que como yo lo viví también ella lo vive pero yo me sentía bien cuando alguien se acercaba y me abrazaba y me decía tú eres importante para Dios aleluya cuando tú no eres importante para el hombre pero para Dios sí alabanza pero yo tuve que tomar una decisión de apartarme del pecado y venir a los pies de Cristo porque yo entendía que ya sin él yo no podía seguir avanzando en el altar hay cosas que se recobran y hay gente aquí que necesitan volver al altar hay gente que necesitan volver a tener un encuentro con el Padre no porque estén apartados de Dios pastor sino porque hay situaciones que han estado viviendo en su vida que lo ha alejado alabanza de la esencia de los peluinos de aprender a escucharlo cuando él le dice alabanza lo importante que son en la vida de él es necesario que usted y yo tomemos una decisión aunque haya persecución para que podamos obtener la bendición de Dios en nuestra vida nada acontece porque sí todo lo que acontece en la vida del ser humano es por un propósito Dios no mueve a nadie por casualidad ni por emoción Dios mueve a alguien porque tiene propósitos alabanza Dios es un Dios de orden y Dios quiere establecerlo en tu vida pero tienes que tomar una decisión tienes que creerle a Dios aunque tú estés viendo lo contrario no es fácil creerle a Dios sin ver nada porque cuando yo empecé a escuchar la voz de Dios me acuerdo que estaba Raúl Álvarez que daba un programa en Melo no sé si tú te recuerdas Pastor Amarie y Pastor Carlos y ahí me saqué yo un cijí alabanza una pregunta que hicieron en aquel tiempo y yo llamé y me la decidí con adoraciones variadas donde hay una que la hice mía que estuvo arte en mí yo tenía una foto en mi cuarto con los ojos de contacto verde un taco ese alto un pincel labio rojo y esa madrugada orando Dios me dijo coge la foto coge el pego y mírate y dime si yo no he hecho un arte en tu vida gloria al Señor cuando Dios obra en un hombre lo cambia por completo Dios no hace obra media alabanza para Dios poder llevar a cabo el propósito de Moisés tuvo que sacarlo de la comodidad tuvo que sacarlo del palacio llevarlo desierto confrontarlo limpiarlo sacarle la lepra para que pudiera escuchar su voz gloria a Dios o sea que con todo nombre de Dios todo lo que Dios hace lo hace bien todo lo que Dios hace lo hace perfecto y conforme a su vida y me acuerdo que un día yo recibí una besita yo quería hablar con el pastor Raúl porque Dios lo sabía mucho en ese tiempo y él me invitó a su casa y yo fui con dos hermanas más y él no sabía quién era yo y cuando llegamos allí me dijo a ti tú fuiste la que me llamaste y le dije sí me dijo Dios tiene cosas grandes contigo me habló mi vida entera como si me había conocido toda la vida me dijo dice el Señor que te metas con él tres días porque yo voy a entregarte lo que tú has y lo que me estás pidiendo y en menos de dos meses hermano Dios me entregó alabanza el bautizo del Espíritu Santo me bautizó con géneros de lengua no me lo entregó en una multitud me lo entregó a sola en un altar que yo había hecho en mi habitación embarazada porque vine embarazada sin papá del niño porque así Dios me trajo hay gente que todo Dios se lo da fácil pero a mí estar aquí me ha costado un precio me ha costado lágrimas me ha costado menos precio aún en el pueblo de Dios me han humillado me han maltratado pero Dios me ha dicho yo estoy contigo yo voy delante y no importa que los hombres yo tocan yo voy a cumplir el propósito aquí hay gente que creen que no son nada pero Dios te vino a decir en esta noche tú eres importante para mí tú eres especial yo te voy a levantar yo te voy a restaurar yo voy a restaurar tu casa yo voy a complementar lo que establecí en tu vida tú eres pero vale la pena el pastor Carlos Imaida sabe que hace unos días estaba pasando un proceso Dios lo bendiga ustedes no saben como yo lo presento todavía ayer la presidenta de la zona me visitó y yo le decía ¿quieres que te digan? después de Dios si no hubiese sido por Carlos Imaida o yo no estuviera aquí es que mire hay cosas que aún en los mismos van y ese hombre diario me escribe un mensaje de aliento para fortalecer mi espíritu diario me da una palabra que me hace entender que yo soy importante y los pierdo y no es porque sean ellos sino es que cuando usted tiene el amor de Dios en su vida cuando usted ha vivido algo usted no puede hablar de lo que usted no ha vivido usted no me puede mirar para de hambre si usted nunca ha pasado o se ha tocado una noche sin cenar usted no me puede hablar a mí de que usted no tiene zapatos si usted no se le han despegado a la chaclata y ha tenido que poner un pinche y lanzarse el culo con el pinche en la chacleta usted no me puede hablar a mí de lo que lavas en la cabeza con abón de cuava o con ácido o con abón azulito porque ya yo lo viví y no porque no tenía familia sino porque yo entendía el propósito de Dios y yo quería que él me mordiera a su manera y yo quería que él cambiara mi vida por completo y yo quería que él sacara la puderumbre que había dentro de mí entonces como yo le decía en el monte sin ahí muchas veces cuando lo buscaba machácame yo quiero que tú me machaques yo quiero que tú saces lo mejor de mí cuando llegó el proceso entonces yo tenía que aceptarlo porque yo estaba pidiendo no me hables de lo que tú me has vivido y yo sé que ellos dan de lo que ustedes tienen de lo que ellos tienen y no porque son ellos pero te voy a decir algo y con esto termino valoren sus pastores porque hay pocos que son pastores tienen el nombre pero no lo son y cuando un pastor se preocupa por sus ovejas aún por las que no son de ellos es porque el amor de Dios está en su vida porque el amor ha carecido y está menguando en el pueblo de Dios pero todavía Dios tiene la reserva Dios tiene la reserva ponte de pie en esa noche hay alguien que fue cristiano aquí en esta noche alguien que fue cristiano fue cristiano no le gustaría entregarle su corazón a Dios darme el privilegio de llevarle esa victoria en Cristo Jesús amén y usted jovencita Dios tiene cosas grandes yo sé que Carlos dijo ahorita que tú no querías que te hagan el llamado pero mi deber como cristiano es hacer y más cuando yo entiendo lo que Dios tiene con un ser humano porque aunque tu rostro sonríe hay mucha tristeza y Dios quiere cambiar todo eso para convertirme en algo de mí tú quieres al Señor Dios no te está pidiendo ropa ni arete ni nada de eso Dios solo te dice déjame entrar y yo me encargo contra los demás porque eso decía yo yo no puedo dejar de bailar esa bachanta ni esa salsa como yo dejo de beber te amo decirte que yo tengo Dios me ha dado la capacidad de sentarme entre un grupo de personas bebiendo y yo no contaminar porque Dios hace su trabajo bien hecho tú quieres a Jesús ven paz no quieres no quieres amén y como tú dices que no quieres si no lo dejas entrar alguien hermano cristiano en esta noche todos son cristianos amén levanta tu mano hay una gracia que Dios